Buenos días, qué gusto acompañarlos desde ya en esta jornada informativa. Para mí es un gusto tenerle que presentar a usted todas las noticias de carácter nacional e internacional. Aquí iniciamos con toda la información para que usted tenga siempre presente lo que ocurre en Guatemala. Sobre todo, tomando en cuenta también esta situación que sucede en este caso en Purulá. Porque en este caso podríamos mencionar sobre una fuerte presencia policial en el lugar. Todo se debe a un desalojo. Nuestro equipo ha investigado más datos, más detalles al respecto. Tenemos ya algunas imágenes de lo que podríamos comentar, de todo lo que sucede en ese lugar. Vea cómo los agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran aglomerados desde ya a un costado del Polideportivo del municipio de Purulá, en Baja Verapaz, como le comentaba. Con la finalidad de cumplir con esta orden de desalojo. Hay mucha tensión en el punto, porque no se sabe hasta qué punto podrían llegar estas personas. Hasta el momento las autoridades no han indicado el lugar en donde llevarían a cabo las diligencias. Sin embargo, mantienen fuerte contingente policial. Asimismo, también se encuentran varias unidades de bomberos de diferentes compañías. También las diligencias se llevarán a cabo en conjunto con el Juzgado de Paz, en Bomberos, Procuraduría de los Derechos Humanos, entre otras instituciones que estarán apoyando para tomar directamente o mantener el control en cada uno de estos lugares que serán desalojados. Estaremos pendientes de más información. Hasta el momento son las únicas imágenes que llegan a nuestra sala de redacción. Como le mencionaba, ya uno de nuestros equipos está ubicado en el lugar para poder indagar más información al respecto. Ahí está también un ambiente bastante nublado, con fuerte presencia de las bajas temperaturas. Pero ellos ya están listos para poder iniciar con estos procedimientos. Estaremos pendientes.